Acabo de llegar a la zona de Colombs, algunos conocerán este pirulí que tengo detrás y estoy justo en la frontera entre Suiza y Francia. Ahí detrás se ve Ginebra y detrás de esa autopista eso es Francia y eso es Suiza. Francia, Suiza. Iba en la moto y no he prestado atención a la pantalla del GPS y me he equivocado. He tenido que dar una vuelta de unos 20 kilómetros y pagar dos veces peaje extra. Es muy importante prestar atención a la pantalla del GPS para ver las instrucciones. Cuando no oyes lo que el GPS te dice, te metes en problemas. Esto me ha recordado el texto de Isaías 30. Le dirás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino, marcha por ahí. Esto nos dice que la Biblia hace la función del GPS para no cometer equivocaciones en la vida, porque hay decisiones que podemos cometer en la vida equivocadas, simplemente porque no escuchamos los consejos adecuados en el momento oportuno. Yo te invito a que leas la Biblia, que la uses como GPS para cada día. Gracias. Gracias.